este vídeo a ver como os explicamos yo no sé ni como explicar que voy a llegar a un partido del fútbol y que me da igual porque vamos a ver magia exacto como os explicamos que lo que vais a ver es lo mejor que vais a ver o top tres cosas que vais a ver en vuestra vida las pibas hay amigas vamos a ver el concierto o arena grande al mago pop yo cuando hablo de magia no hablo de mago pop concretamente juan román riquelme mi putísimo padre que locura desde el vídeo puede ser yo solo le tengo un recuerdo en el villarreal y en el barça dicen que fracasó pero yo recuerda haber visto documentales donde riquelme hacía cosas locas el mítico regate este yo sé que hay mítico regate que le hace un caño como pasándosela de pie de una otra y de tacón de espaldas no si no sé yo creo que hacía lo que le apetecía básicamente a la gente dice que es el último 10 el último 10 lo que es la palabra 10 no sé vamos a verlo la verdad que la generación de 10 que ha tenido argentina con riquelme messi el diego amita el mar también me gustaba mucho para mí también me molaba mucho no te vamos a ver tío es un jugador además es una persona increíble tío últimamente me salen muchos vídeos de riquelme es súper agradable jugón yo sólo digo que le voy a dar al play únicamente cuando le dé el me quedan setenta y cinco mil nada más para llegar al millón donde está argentina 8 daba al gato amigo re lindo esta concha amiga mostrarme esas cosas también la que tener por cierto la celebración está increíble con el sacando esto es todo esto esto es un canal bueno esto es la esto contra de madrid es ya padre anda más que lele tú bro este partido dicen que fue épico en plan palermo riquelme nada más que lele tú es que en boca no se la quitan quien quien era ese magma la mano este es el villarreal no es el villarreal contra el barca que le quito la padre bueno 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 que buen fichaje hay villarreal el villarreal es un equipo donde la gente coge una confianza increíble pero y se juega muy bien al fútbol siempre le he dicho que me mola mucho porque juega muy bien bueno bueno espérate bueno es que está con la 10 en el barca eso no lo sabía yo este es el que te digo es a river a que es a river madre de mi vida loco yo cuando veía cuando iba a jugar al fútbol y siempre me ponía antes de antes de ir a meterme de ostias contra la gente del barrio cuando el fútbol me metía a ver vídeos de regates y me aparecían en todos riquelme sí sí que el vídeo este que de regate contra river lo he visto millones de veces en las típicas recopilaciones y tal los skills compilación siempre salía él mira lo de mío y además es que tenía un físico parecía que iba lento pero en verdad que no bueno dime que la enchufa el duelo el duelo riquelme y bagaja es ahí en el mallorca tú joder lo que pasa que claro a veces te da la sensación de que dices bueno sobran dos tres toques pero es que no prefiero que lo que quiera prefiero que los de él a que los de otro también te digo esto es a river también acaba de meter una porra ese que no ha querido otra sin tocar el balón pero holanda pero pero escúchame que estás en una baldosa en el área este era como se llamaba cannavaro este cannavaro o era raúl bravo son iguales de caibo por eso por eso al betis toma cuidado se va de medir y por la cara y era medir el primer que vemos que se me ha venido a la cabeza a tu búsqueda se llevar yo creo que era ese yo quiero decir dime que va a poner goles por favor como la pintaba es que tú no sabes lo difícil es que es que claro es que es más cercano y donde el fútbol tío bro es como literal otra vez más que ama que el héroe le hizo un hijo a maqueles le hizo un hijo chaval brutal hermano es que el culo o sea se le van cuatro y se la suda tío que barbaridad acabando una casa bueno ya está con brasil y ahí está esta es la mítica que barbaridad esto es de estar enfermo esto es de estar demente amigo este control orientado tío hermano que le hizo al madrid tío que le pasaba contra el madrid bro yo creo que es el típico partido que dice mira mételo por favor mételo bueno bueno era javiola puede ser no sé pero vaya chicho también también te digo que igual el barça lo fichó por esto es grande apadreado al madrid hay que ficharlo da igual que a lo mejor sea el mejor partido es el sol y será solín era solín veo yo muchos argentinos en el barça ya no hay tanto tío vaya balón nene como la quieres con música y balón nene por la vez otro que cuidado por la vez otro que me apetece la verdad no más delantera tenía uruguay white en pandillán y por lento uno con el trailer y el otro ahí con las copetas y metiendo castillo es que el fornada en bazos por la balón por lan suárez que si se haría cositas no no es que cuántos colegas habrá habrá y está mal cuestión a prime y estaba también estaba también pires tío gabriel pires es que normal que llegara bueno no pires no estaba aquí creo no creo que había un defensa caibo que se llamaba siga en que estaba colgado me salía siempre los cromos tío habría que mirar el equipo de villarreal de sus años porque tiene que ser una barbaridad pero una barbaridad que la mayoría son como la quieres mi niño es el mes y si no si por cómo corren mes en el mes y ya está no pasa nada en el tiempo de gol a perú ya está al atleti toma que locura tío que gustazo tenía que ser estar de vida real yo quiero que la gente de vida real nos comenten este vídeo hermano ha matado a una persona y te ha sudado la polla o sea ha habido un cadáver en el vídeo y tú hablando de no sé qué o sea que barbaridad me acaba de parecer lo que ha hecho en el área tío ahora está metiendo los pases joder sin mirar tío de verdad como se nota que se fijaba en mí cuando jugaba en el villaverde había mucho scouting o le la pizarra esto fue gol no tiene que ser no amigo no guacho la consta de tu hermana uf como ha pasado pero me creía que ha habido fuera si fuera pero por qué parecía que iba lenta pero yo ya qué locura así bien portero era cañete creo eh yo creo que ha hecho un efecto tope de raro no quería goles pues toma gol ostia chaval ostia chaval otra en el mismo partido al mismo lado dime que no es el mismo partido no sé si te lo juro tú que eres pokémon pinball eras tú buscándalas tías vos ostia no estoy siendo capaz de procesar todos los golazos que está pasando ahora mismo que locura es que es que es igualita me eh creo que no puede ir que no pueden ir más a la cuadra bro que puede tirar aquí se regatea este se va solo y aún así la mete en la cuadra no le apetecía seguir corriendo hermano estoy flipando que van a la escuadra pero lo que es la escuadra misma eh no hay telarañas eh en esa portería gracias a él toma uuuh que mal ay encima lentita pase a la red eh con pastelina le va a amagar que flipa no 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 como va a ser que no ostia tío quiero quiero como olía eh hermano con cinco personas delante eh como olía eso que ha hecho no al portero no le hagas eso no le hagas eso al portero tío no es necesario y otra joder tío pues a mí no me da la sensación de que lo hiciera tan malo en el Barça otra cosa es las expectativas que tuvieran ya ya no sé no hombre no la pedes no la pedes no hace falta no hace falta a mí no me da la sensación de que tampoco haya sido un vamos o sea esto es que no habéis visto al otro palo al otro palo efectivamente expectativas llevo a pasar yo por ahí hoy 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 Villarreal y Valencia pues toma pues otro pues otro yo va a pasar yo por ahí y me regate a mí también eh que locura tú bueno ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? bueno pues eso siempre hostia que locura tío que cito segunda parte pero que puta barbaridad o sea lo de poner los últimos dos minutos los goles y esos goles no ha habido un gol feo eh nada mola porque Villarreal está muy currado con mucho mismo al principio empieza enseñando jugadas empezando a enseñar la técnica la calidad que tenía después pases sin mirar a Titi Klen pues Blanc pues bota de oro seguro sí sí 100% en el Villarreal luego tus goles tío que locura bro o sea que barbaridad de jugador chaval no sé yo he flipado tío este sí que se merece 30 menais me encantaría no no 100% tío últimamente estamos reaccionando a vídeos muy guapos eh no hay ni lo malo eh no es coño aquí es el canal de la gente que sabe los que sabemos y la gente que sabe que están los comentarios es lo que hay no pasa nada pues estaría ya estaría más lo de siempre tío comentarios recomendamos jugadores que queráis que reaccionemos tanto jugadores que ya no están en activo como jugadores que creéis que van a hacer promesas eso también una promesita ahora entraría muy bien una promesita es que Peter Federico me lo saqué ahí de las chisteritas y dije Oscar Aranda también a lo mejor que alguna vez Barça o lo que sea es verdad porque no le decís el Barça no sé si te lo es el nuevo canal es dónde está dónde está el nuevo el nuevo Carlos Fernández claro eso me interesa nos interesa tío venga quito dale